Televisa presenta Y ya no puedo estar sin ti Me está gustando estar aquí Eres tan alucinante, estridente y fascinante Que no sé cómo explicarte todo lo que siento Eres inimaginable, surrealista y desafiante No me importa lo que abrigan, tú eres lo que quiero Me perteneces Tú eres solamente mío Me perteneces Tú eres solamente mío Me perteneces Tú eres solamente mío ¡Paramédicos! ¡Paramédicos! ¡Rápido! ¡Rápido, por favor, paramédicos! Mi niña bonita ¡Este donde estés! ¡Pase lo que pase! ¡Siempre vas a ser la niña de mi corazón! Estoy sangrando mucho Aguanta, papacito, aguanta ¡Ay, por favor, Diosito! No permitas que le pase nada Diosito Que mi hijo se salve Por supuesto que se va a salvar, mi amor Aquí estamos todos, ¿no? Para pedir por él Hay que tener fe en Dios Si le llegan a pasar algo Yo creo que yo me muero No digas nada, mi vida Teníamos fe en Dios Yo te voy a ayudar Mi hermano se va a salvar Como siempre lo ha hecho Sí No puede No puede pasarle nada No puede pasarle nada No puede pasarle nada No puede pasarle nada Doctor, por favor, con honestidad, ¿cómo está mi hijo? Su estado es sumamente grave. Ya, mamá, tienes razón, quizás es momento de que todos nos olvidemos de lo que pasó y seguir adelante. Sí, hijo, eso es lo que quería tu papá. Mamá, esto es tuyo. Es la pedalla de tu papá. Pero, Germán, ¿de dónde la sacaste? Nada más hizo justicia y el asesino de papá está en la cárcel. Ya la pesadilla se acabó. Papá puede descansar en paz. Mi hijo. Por favor, no me dejes, Ariel. Me necesito aquí, hijo mío. Ya no hay nada que pueda separarnos. Ay, yo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Con mayor razón te espero puntualmente para nuestro compromiso. ¿Cómo crees que te voy a quedar mal? Andrea, ¿estás segura de que quieres hacer esto conmigo? Sí, estoy segura. Entonces vámonos. Vámonos, te llevo a tu casa y nos vemos más tarde en la iglesia. No, 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 es que no se trata de hacer un nudo a los tarugos, se trata de hacer el nudo a la corbata. A ver, vas a chame de la corbata, hijo. Bueno, ¿y por qué estás tan nervioso? Parece que el novio eres tú, hombre. Sí, ¿verdad? ¿Qué va a ir esta niña Basilicia? ¿Cómo se llama? ¿Vasiliza? Basílica, no. Ay, Basiliza. Basiliza. Ay, ya, papá. Y Marcelino, Marcelino, a ver, ¿cómo vas? ¿Y? ¿Qué fue yo? ¿Y tú? ¿Y el tú eres? ¿Qué pareces? No, no, vente a decir qué fachas son esas. Espera, te tienes que poner la camisa, ¿eh? Y después el moñito. Y además no son los pantalones, Marcelino. Ponte los pantalones primero. Andrea, ya vámonos. No, ahorita voy y le ayudo. Y yo también me tengo que acabar de, a poseer, recoger este pelo, a ver qué hago. Ay, comadre. Ponerme algo de los lábios. Ahorita le ayudo. Le regalaría un vasito de agua, comadre. Sí, ¿cómo no? Hijo de Dios, que hace mucho calor. Y aparte, dejé algo en la estufa. Ay, comadre. A ver, ¿y los zapatos? A ver los zapatos. No, ¿cómo vas a ir con esos zapatos, hijo? Es que son light, sin una gota de grasa. ¿A poco tú le vas a llevar esos cafés? No, yo mandé y volé a los míos. Ahorita me los trae. Ah, pues ahorita... Ahorita mandamos y volé a los míos. Ok, te voy a ayudar, Marcelino. Ay, huele a gas. Es que se está... Huele a gas. Se apagó. Ahí voy, compadre. Ahorita le llevo el agua. Soy un peligro en la cocina, yo. Mamá. ¡Ay, hijo! Felicidad de volver a verte. ¡Ay, hijo! ¡Hijo, hijo de amor! ¡Ay, no sabes! Cuando no sabía de ti. ¡Qué miedo me dio con todo lo que está pasando allá! Pero ya estoy aquí. Y no me voy a volver a ir. Aquí me quedo. ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, hijo de amor! ¡Perdóname! ¡Viejita hermosa! ¡Mira! ¡Qué viejita, ni qué nada! Nomás porque... ¡Rica, no! No, o sea, no, o sea, es grandulo. Pero no, o sea... Te extrañé, te extrañé tanto. Yo sé, hijo. Yo sí. Yo no sabes. No. Ha sido mi miedo. No lo puedo. No lo puedo. Ay, mi amor. Tengo hambre ¿Qué pasa que te deshaben? ¡Qué milagro! Mamá, ¿ya no vas a regañar? No, mi amor No, ¿cómo crees? Ya, eso se acabó Se terminó Nunca más Mamá, te quiero Yo también No, yo a ti también ¿Qué pasó a mi campeón? Princesito bonita Y tú también, princesa hermosa ¿Sabes? Te ves todavía más hermosa Que el día que nos casamos Y quiero que Que mis hijos crezcan con mucho amor Con mucho amor Y que le demos el ejemplo que mis padres me dio Ay, Conrado y yo nunca tuvimos un padre como el tuyo Pero nunca es tarde para empezar a ser una verdadera familia ¿Familia? ¿Qué pasó? ¿Listos para la boda o no? Justo, no es tan galán ¿Y esa cordata dónde la sacaste? No toques, no toques ¿De dónde la sacaste? Mira, ahí está Lista, lista, ¿qué tal? Ay, mamita Estás que sacas chispas Oye, don Benny se va a caer de la silla cuando la vea En plena iglesia Ya, ándale, vamos lo que me da pena Claro, pues vamos Digo, voy a donde quieras Vamos Vamos Tornó al mío cuero Amor, amore No sé si me voy a acostumbrar Tanta miel Tanta miel Y tú muy guapo Y tú muy guapo, Damián Mamma mía, ¿qué cosa es esto? Delante del padre Si le dice ¡Qué guapo! Delante de mí ¿Qué va a ser a mis espaldas? ¿Eh? ¿Eh? ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! Eh, cuesta noche Tenemos feste en la familia Este regazo se queda aquí ¿Capichi? ¿Se va a quedar aquí? Aquí se queda No capisco, señora Fuori ¿Por qué? Delante de mí no se va a quedar aquí Este maldito que quiere robarse A la misma filia Y tú Le das alas Que de igualas Alones 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 Te doy a ti Ven para acá Mamma mía, ¿no? ¡Amores! Ay, ¿tú crees que así que están enojados Quieran ir a la iglesia? ¿Enojados? ¿Cuál enojados? Son puro cuentos No, no, no Si los viera ¡Ven para acá! 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 Ya nada más traigo la pañalera Y nos vamos, mi amor Ya está, mi amor ¿Qué es eso? ¡Ay, la princesa de la calle! Ay, vente, ayúdate, ayúdate Ay, gracias, corazón No, 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 no Mi hija y la princesa se arregló Por estar en esta esquina Oye, me cae que sí está igual de hermosa Que su mamá Ay 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 Pienso que todo es un sueño, ¿sabes? Todo ha cambiado tanto Nuestra vida Nosotros Hasta mi papá parece otro, ¿verdad? Sí, don Dionis está bien contento con su nieta De hecho, se fue a ver a tu hermano, ¿no? Ay, qué hermoso Corrado, todavía el tema de Jasón A mí me pone mal Pero no sabes cómo le agradezco A la vida que te haya puesto en mi cama Magdalena Eres el amor de mi vida Y tanto tú como mi hija Quiero que sean tan felices Como yo lo sé con ustedes Ay, no me aplantes, papá Ay, no me aplantes, papá Dile Ay, qué, ay, qué ¿Qué quiere con su papá? Mira, si quiere con su papá Mira, mira ¿Abuela? Ay, mi vida, qué linda estás Qué guapa te dé Ay, qué hermosa ¿Nos vamos? Sí Están hermosas No, no, tú estás preciosa ahí, doña Mercedes Si yo fuera rey, la coronaba Con permiso ¿Macedonio? Una rosa Para una flor ¿Buenos? 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 Si yo fuera rey ¿Buenos? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se puede perder en un instante. Y lo nuestro nunca va a volver a ser como fue mi amor. Perdóname mi amor, por favor. Te lo pido, te lo pido, te lo pido, por favor. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, por favor. Mi amor, perdóname. Perdón por todo lo que te hice. Sé que fui muy mala, madre. Pero te lo juro que te voy a cuidar el resto de mi vida. No te voy a dejar sola ni un solo instante. Ni un solo instante. Y lo prometo. Pero perdóname, por favor, mi amor. Perdóname. Perdóname. Lo que más quiero hacer. No, por favor, no, mi amor. Perdóname. Perdóname. ¿Cómo sabemos cuándo es de día y cuándo es de noche? Cuando vemos en el campo una vaca o un caballo, sabemos que es de día. No, 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 no. Cuando escuchamos los insectos nocturnos, sabemos que es de noche. No, 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 no. Entonces, ¿cómo sabemos? Sabemos que es de noche cuando realizamos malas acciones. Y sabemos que es de día cuando encontramos en el rostro de cualquier hombre o cualquier mujer a nuestros hermanos. El corazón, el esplendor divino, es tu hogar, tu destino final. ¡Bravo, bravo! ¡Mil aplausos para Uriel y sus marionetas! ¡Lo comprendemos! ¡Al fin! ¡Gracias! ¡Somos todos hermanitos! ¡Nos despedimos y recordemos siempre! ¡Oh, pensamientos! ¡La fuerza del amor! ¡Eres malísimo, Marcelino! De las niñas, juegue, juegue. ¡Qué bonita familia tiene, don Benny! Gracias. Sí, de verdad es que... La verdad es que no me canso de darle gracias a Dios por la familia que tengo. Sí, yo tampoco. Tengo unos hijos maravillosos. Ajá. ¿Cómo estás? Pues, a veces me siento muy sola. A mí me gustaría poder decir otra cosa, ¿no? ¿También se siente muy sola? No. No, me gustaría poder decir que... que no te sientes sola porque estás conmigo. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Sí, don Benny. Eres... Eres una mujer muy buena, muy inteligente. Cualquier hombre daría la vida por estar contigo. ¿Qué cosas dice, don Benny? ¿Cómo que? Don Benny, no me hables de usted. No, hombre, yo creo que hemos pasado cosas juntos muy importantes como para hablarnos así de usted, ¿no? Ay, qué bonita eres. ¿Te gustaría... ¿Te gustaría pasar el resto de tu vida conmigo? Nada me gustaría más en la vida. ¿Qué tal no se daño? ¡Bolita! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Pá, aquí! Póngela ahí, pómela ahí, pómela ahí. ¡Pá! ¡Pá, acá! ¿Dedos? ¡Gracias, papá! ¡Gracias, papá! Ya, tengo dos boletos para Venecia, ¿te irías conmigo? No, 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 y si me subes a una góndola, hasta el fin del mundo. Sí. O en coche. El coche, en coche. Pero, ¿cómo le hacemos para que sea anfibio? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Puede ser! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, ja, ja! ¡Ay! ¡Mmm! ¡Perfecto! ¡Rico el helado! Los que siguen, ¿eh! ¿Qué, qué, cómo? ¡Pónganse de piedorrúm! ¿Cómo te piden? ¿Qué es por docena o qué, padre? Pues parece que sí. Así es, sí. Vamos a celebrar otro matrimonio. ¡Amén! Un gramo de ilusión Un poco de calor Dos mil caricias que te acercan a mí Y dos gotas de pasión que busquen tu reacción Muchos más besos de los que ya te oí Súmale a la ecuación Todo mi corazón Multiplicar mi amor y no dividir Y cantarte esta canción pa' que vibre mi voz A recordarte que yo muero por ti Que yo muero por ti ¿Te gustó? ¡Mucho! ¡Tú me gustas! ¡Muy! ¡A este maledito don Giovanni Le está dando un bacio en la bucciaca La mia figlia ¡Juro que le mando a un convento! ¡Pero que a este tenorio ¡É un aprovechato! ¡Un aprovechato! ¡Como tú, Vittorio! ¡Como tú! ¡Quien parla! ¡Qué susto me has dado! ¡Cuando estabas en esa edad ¡Io no te asustabas! ¡Recorda! ¡Recorda! ¡En el salón de la escuela, Vittorio! ¡Claro que recuerdo! ¡Eras la dona más azucarada y sabrosa de toda la escuela! ¡Y tú el hombre más atractivo de toda la escuela! ¡Tú! ¡Tú! ¡Qué capacidades! Por eso, por eso y yo, hoy, parto ¡Asria! Espósate conmé Cuchadiche Que te esposes conmé antes de que me arrepiento ¡Ay! ¡Vittorio, padre! ¡Presto, venga! ¡Venga! ¿Qué pasó ya, mijita? ¡Venga! Cáceros, cáceros, padre Pues vamos, vamos a la iglesia ¡No, qué iglesia, no! ¡Ahorita, ahorita! ¡Presto! ¡Esta vez no se me escapare! ¡Sí, aquí! ¡Ajui, vale! ¡Vale, vale! ¡Y cazamiento, fue! ¡Arorio! ¡Arrodillo! 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 ¡La madre, madre! Pero luego me animaba, decía No, Belén Tu hijo se fue porque tenía que buscar hacer su vida Como los pajaritos, la misma pájara les picotea para que aprendan a volar Los saca del nido, así Tu hijo se fue a buscar su destino ¿Y qué? ¿Encontraste lo que buscaba? No No Pero, pues quería regresar, pero no No así, no así, fracasado, sin nada No, mi hijo No fue mi idea No, es... Fracaso no existe Todos los días empezamos, mi vida Todos los días empieza Así como sale el sol, así empieza la vida Siempre Y no sigas porque... Ay, si sigo llorando Mira con el maquillaje, lo bien que me lo puse Pero si tú me enseñaste a llorar, ¿te acuerdas? Cuando me enseñabas a llorar y me decías que los hombres también lloran y que no hay problema Puede llorar Yo lloré, yo lloré ¿Me perdonas? ¿De qué? De que todo este tiempo no me di cuenta que tenía un hombre como tú a mi lado ¿Por qué lo dices? Pues porque me has dado la oportunidad de quererme de nuevo Magdalena, yo te amo Y te juro que jamás me quise aprovechar de la situación Eso ya pasó Y aparte, yo se vi, ¿o no? Y ahora tenemos una niña tan hermosa Y me pregunto cómo puede existir tanto amor en alguien Porque el amor que yo siento por ti Le da sentido a mi vida Aunque tú a mí no me quieras Voy por la niña Conrado Te amo Te amo Papá Cuando yo era chico Tú luchabas por nosotros Nunca me di cuenta lo difícil que es ganarse la vida Pero ahora que soy un hombre lo sé Siempre hiciste todo por nosotros Ojalá pueda servirte de ejemplo Jamás entendí por qué te fuiste cuando era chavo Pero ahora lo sé Donde quiera que estés Recuerda que te quiero mucho Y ojalá te sientas orgulloso De que cumplí tu sueño Hola Hola Oye ¿Vas a ir a mi casa a festejar a mis papás? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, familia Vénganse para acá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo prometido es deuda ¿O no? Sí, claro ¡Ay! ¡Ya compré el taller! ¡No! 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 ¡Eso! ¡No es! ¡Socio! 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 ¡Se llama Telecio! ¡Telézoro! ¡Que me digan telézoro! ¡Ay! ¡Cuidado! ¿Ya me van a comprar mi carcacha? ¡No! ¡No! ¡Eso tienes que ahorrar tú! ¿Por qué tienes? ¡Ay! No me vuelvas a decir telézoro, ¿eh? ¡Telézoro! ¡Qué horrible nombre! ¡Pobrecito! ¿Quién le puso así? ¡Pobrecito! ¡Hay que cambiarle el nombre! ¡Sí, sí! ¡Doy el lobo! ¡Tenemos que festejar! ¡Tenemos que ir a frente! Yo, Darío te doy este anillo como símbolo de mi amor como una promesa para que cuando aceptes casarte conmigo era cuidarte respetarte y amarte todos los días de mi vida Yo, Andrea te amo desde el primer momento en que te conocí prometo amarte todos y cada uno de los días de mi vida y hacerte muy feliz siempre te amo, Darío ¡Gracias! 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 Ponimiento no te va a un problema Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Solamente una palabra, si es que aún me queda vos, y si puedo articularla en tu presencia. No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona si no llego a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Porque estoy viendo al maestro cara a cara. Solamente una palabra, si es que aún me queda vos, y si puedo articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puedes ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara. Y perderme como un niño en tu mirada. Y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida. He esperado este momento, toda mi vida. Yo, Máximo. Renuevo mi compromiso ante ti, Pilar. Para que seas mi esposa, porque te amo. Y prometo cuidarte en lo próspero, en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Pilar. Pilar, renuevo mi compromiso ante ti, Máximo. Y te acepto como mi esposo. Porque te amo. Y prometo cuidarte en lo próspero, en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Y amarte y respetarte todos los días de mi vida. ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.